Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer capturas de pantalla en Poco X5. Existen varias maneras de hacer capturas de pantalla. La primera, creo que la más fácil, es pulsar al mismo tiempo el botón de encendido y bajar el volumen. La segunda manera es hacer capturas de pantalla desde el panel de control. Buscamos simplemente aquí el ícono de captura de pantalla. Bueno, está aquí, entonces la pulsamos. Pasa lo mismo. Y la tercera manera es hacer capturas de pantalla con un gesto. Hay que deslizar tres dedos hacia abajo. Bueno, así también. Bueno, así podemos hacer capturas. Para verlas hay que simplemente acceder a la aplicación Galería. La buscamos. No la veo. Está aquí, como la primera. Pero bueno, después de eso podemos acceder a álbumes aquí arriba y elegir, bueno, la carpeta capturas de pantalla para tenerlo todo en un lugar. Y como ves, las capturas se encuentran, bueno, aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Tendré comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. 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 Hasta luego.